Hola mami, mucho gusto, acércate un poquito, me introduzco Tú, 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 y esa carita tan sensual que a mí, que a mí me provoca besar Desconecta de este mundo, ven y te muestro algo más profundo Los sentimientos están diciendo mi amor, calla esa boquita y solo deja que hable tu cuerpo Hasta cuando tú con tu bla, 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 bla Siempre te llamo en celular y te contestas, te escribo al fin y nunca tengo una respuesta Y yo contigo a tra, a tra, a tra, y yo contigo a tra, a tra, a tra Voy pa' tocarse, tu mamá dice que no estás, ya me cansé, tu indiferencia me molesta Y yo contigo a tra, a tra, a tra, y yo contigo a tra, a tra Ringo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el lingo Vamos con él, ringo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el lingo Y yo contigo a tra, 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 a ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!